Con el remix Mami linda, Chile y Argentina Una nena sencilla, como alcaja en la maravilla Me gusta cuando tú te arrodillas Yo te llevo a doscientas millas Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Y a mis pesas te voy a desnudar Ya no fuma marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica lloro tu papá Que yo estoy tomada cola Y te como la popola Ya no fuma marisola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a acuerdar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Tomándose pa' la estrés Sabes qué pasa después No se puede hablar de estrés Y sumando en las paredes Lo quiero que no hay afuera Te lo pico se voy a llevarlo a los cejos Otra vez lo vamos a hacer Marisola ya no Ahora enrola por dos Que me quede y se Que me da todo lo que quiera No, 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 no Si lo quiere yo Yo le doy todo ya me fumo marisola Tengo quien lo enrola Así que donde sea conmigo se va toda Y aunque no esté sola nadie me controla Vamos a fumar par de horas Cuando fuma marisola Que yo unos piquitos te puedo enrolar Que no se me pica lloro tu papá Que yo estoy tomada cola Y te como la popola Dale mami tócate con la mano en la pared Desde que yo te probé no te podí olvidar Dale mami tócate con la mano en la pared Desde que yo te probé no te podí olvidar Ya eres de otro planeta Hace tiempo que he buscado Una chica como esta Si no te sientes completa Yo te llevo pa' mi casa Y fumamos una seta Uh oh 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 Estamos solos los dos Yo te voy a darte amor Vendemos fuego en la habitación Y te como ese corazón Yo no se que tiene que me deja loco a mesa baby Yo no quito los victor y la pongo a me ni a la peor Yo no como a Marisola Que yo unos gorditos te puedo enrolar Que no se me explique el hit de tu papá Que el robo pa' estar a solas Eso ya nadie la controla Marisola mami yo te presto light Eres el cuerpo de los Leo con la mano como en braille Ando con Crie Stanley Sé que te gustan los flightes Si te va a regresar como Cristiano United Oh no me dijeron que tu eres la sensación Si aun por corazones se te hizo una adicción Te cansaste de esos gatos Estás buscando relación Mándame tu ubicación Tienes talento Como hasta ahora está perfecto Y que nadie opina de lo nuestro Tu flow me tiene bajo los efectos Mami rica Tú sabes donde estoy Peligroso como Floyd Para dártelo hoy Te lo muestro tanto hoy Te lo asorto mi Roll Roy Te lo interesante Y te gusta lo maleante Baby yo te quiero bailar Tú solo me puedes enamorar Perreo Perreo te bailo Perreque le mando Perreo te bailo Acércate si me das Ya no fumé maízola Que yo no pitito te puedo enrolar Que no se me pica lloro tu papá Que ya estoy tu matacola Y te como la popola Modo diablo bebe Piqui Nicola está en la casa Chris MJ y Stanley Argentina y Chile está en la casa Esta music Flotao en el jacuzzi Vamo haciendo palo Y me lo maíz Y me lo mustache